Muy buenas noches, qué gusto, qué gusto verlos y sentirlos que hay gente interesada en esto. ¿Cómo están? Comenzamos a hablar de una oportunidad excelente para la gente que quiere ganar, ganar en muchos sentidos. Agradezco a Yuli la oportunidad, yo estoy feliz y emocionada de poder compartir algo que a mí me ha cambiado la vida, algo que comencé a hacer hace cinco años y que mi hijo y yo no cambiaríamos cualquier otra forma de ganar dinero como lo estamos haciendo ahora. Así es que me presento para la gente que no me conoce, a mí me da mucho gusto ver gente interesada, gente nueva y esta información les va a encantar, se van a aligerar así como yo lo hice hace cinco años. Soy Aida Orejel, vivo en la ciudad de Guadalajara, yo decidí ser contador público, soy egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero también un día decidí ser mamá y soy mamá de un varón de 16 años. Y hace cinco años que me ofrecieron la oportunidad, yo estaba encantada, yo estaba haciendo algo que a mí me gustaba hacer, algo que lo hacía con pasión porque a mí todo lo que me gusta lo hago con pasión. Y nunca pensé dejar de hacer lo que yo hacía, yo administraba un negocio propio, tenía una boutique, me iba muy bien, pero siempre me pregunté qué iba a pasar conmigo cuando las cosas no fueran igual en el aspecto físico porque el tiempo pasa y el cuerpo cobra facturas, ¿están de acuerdo? Así es que agradezco esa oportunidad que me dieron, tuve la visión para ver y determiné que era con esta compañía que me podía ir bien. Así es que felicito, te felicito a ti que estás escuchando esto porque es una oportunidad de oro y lo que le sigue. Nuestra compañía se llama Oriflame. ¿Y por qué decidí hacer Oriflame si yo en aquel tiempo me iba bien y me la pasaba bien con lo que hacía? Ya te comenté, quería sumar ingresos. Mi situación de hace cinco años no era la de ahora. Estaba muy mortificada por deudas y todo. Y me pudieron haber ofrecido muchos proyectos, proyectos interesantes, pero yo decidí hacer Oriflame porque para mí lo que nos hace únicos son muchas cosas. Pero para mí que sea un modelo de negocio sueco, para mí es una seguridad, es una compañía que me respalda en todos los sentidos. Siempre me deja un buen sabor de boca todos los días y todos los días me hace comunicar esto porque me siento orgullosa de pertenecer a Oriflame. En Oriflame las cosas se hacen bien, se hacen con calidad, se hacen con pasión y se hacen con amor. Es una sociedad de la que debemos de aprender todos y cada uno de los mexicanos. Y a mí me gusta juntarme con los campeones, por eso decidí hacer este proyecto. Pero en este proyecto las cosas se tratan de lo que tú quieres. Yo quiero que tú pienses cuáles son las cosas que tú has dejado de hacer o por falta de dinero o por falta de tiempo. En este proyecto tú puedes encontrar, puedes alcanzar metas chiquitas, pero también puedes alcanzar metas grandes. Y las metas son diferentes para cada quien. Hay gente a la que en ese momento le resulta difícil ir al supermercado y entonces se puede sumar a este proyecto. Pero hay gente muy ambiciosa que quiere cambiar de carro o que quiere comprar casa o que se quiere ir de viaje a Europa. Este proyecto te da lo que tú decidas que te dé. Pero sí pregúntate, pregúntate qué son las cosas que a ti te mueven. A mí qué me movió, a mí me movieron las ganas de empezar a ponerme a tono con todas las deudas que había contraído como cuatro o cinco años antes de yo conocer Oriflame. Se empezaron a hacer como una bola de nieve al grado de que no me permitían dormir y mi calidad de vida cuando yo conocí Oriflame estaba como deteriorada porque sí trabajaba bien, pero no cumplía, no ganaba todo para lo que yo quería tener dinero. Y la primer meta que yo me puse, que es conveniente empezar con las chiquitas para que veas que esto resulta y también tú lo puedes hacer, fue querer cobrar 500 pesos. ¿Para qué? Para que mi hijo fuera a nadar, porque hasta eso había dejado de hacer. Y entonces cuando yo como mamá pues me esforcé por darle a Héctor esa clase que necesitaba y empecé a ver cómo al pasar de los meses yo iba pensando en que no solamente era capaz con un ingreso adicional de cumplir esas pequeñas metas, sino que aquí la verdad que en Oriflame me han enseñado a pensar en más grande y pensar en cosas que no logras con el ingreso de un trabajo convencional. Te voy a presentar a los fundadores, ellos son dos hermanos, los hermanos Avjonic, viven en Estocolmo porque en Estocolmo se fundó la compañía. Tenemos más de 3 millones de socios en Oriflame con una experiencia de 48 años en donde te ofrece calidad para toda la familia porque todo lo que produce Oriflame es algo muy bueno. Una compañía que se basa en los sueños porque en la forma en que diseñó beneficiar al mundo fue en un plan de compensación para quien quiera hacer publicidad. Y entonces con todas estas ventajas de mucho tiempo, mucha experiencia, yo siempre son las cosas en las que me fijé cuando llegué. No llegaba a una compañía que no tuviera experiencia, llegaba a una compañía que ya sabía hacer las cosas y para mí esa fue una seguridad. Somos parte de una industria también que está creciendo pese a las crisis, pese a la situación global porque el que haya crisis no es solamente de nuestro país, desafortunadamente hay crisis en todo el mundo. Pero esta industria que coloca productos al consumidor evitando tanto intermediario es la industria que es la tendencia. Y Oriflame es también conveniente por ese sentido. Es una industria que está creciendo y que haya crisis o no haya crisis, esta industria va hacia arriba. Y somos un modelo de negocio de venta directa. Pero en Oriflame tenemos una posición única. Hay varias formas de ganar dinero. Pero si tú quieres ganar dinero rápido, bueno, pues está la parte de la venta plana. Pero de ahí solamente puedes cumplir metas chiquitas. Hay compañías que te ofrecen proyectos ambiciosos, pero para pertenecer a ellos, pues necesitas invertir mucho. Y finalmente, si la parte de vender no te gusta, pues la vas a tener que hacer porque son productos que en tu casa no consumes y que no son del dominio público. Pocos lo consumen o son nada más un rubro de la industria. Nosotros tenemos la parte de ganar dinero hoy y la parte de cumplir esos sueños a mediano y largo plazo que te permiten ya no solamente pagar como yo la clase de natación, sino sueños tan grandes como hacerte de un carro nuevo y una casa nueva. Pero los seres humanos siempre soñamos. Algunos dejamos de soñar porque cuando yo comencé en Oriflame, la verdad es que había dejado de soñar. Las situaciones estaban difíciles para mí. Yo ya casi me acercaba a los 50 años. Pero cuando yo vi el estilo de vida que te ofrece Oriflame, ahora soy testigo que ese estilo sí se cumple si tú lo determinas. Es un estilo que te ofrece y que todos los seres humanos soñamos con eso. Muchos soñamos con vernos bien. Queremos ganar dinero, pero también queremos pasarla bien. Te voy a hablar de que somos expertos. Somos expertos en lo que hacemos. Nosotros somos una compañía que lo que hace, lo hace con ética, lo hace con laboratorios serios, tenemos respaldo científico, tenemos nuestros propios centros de investigación y desarrollo, somos dueños de patentes para que una compañía sea dueña de una patente. No es cualquier compañía, imagínate 30. Y tenemos una evaluación por la comunidad europea de 1,600 ingredientes en los productos que tú usas todos los días y que te garantizamos que van a cuidar la salud tuya y de tu familia. Por eso es que yo me animé a hacer un cambio de marca en Oriflame. Y tenemos productos que no solamente te hacen sentirte bien, sino verte bien. A mí me encanta porque yo soy fan de una línea en Oriflame que consumo, es la línea de bienestar, que me cuida en el cuidado físico, pero que también me hace verme más joven que hace cinco años. Son los tratamientos faciales, son los nutrientes que Oriflame tiene. Pero ¿qué tantos productos tiene para ofrecerte Oriflame? Todo lo que a diario estás comprando y se te acaba en tu casa. Productos de consumo natural. Eso enriquece a nuestro negocio porque hay más de mil productos para toda la familia con esa calidad, probados en personas, no en animales, con activos naturales, como te decía. Entonces, hay tres maneras de ganar en Oriflame. Todo mundo debería ser socio de Oriflame. Yo lo grito a los cuatro vientos porque díganme si a ustedes no les interesa comprar bueno, buena calidad y a un precio conveniente. Entonces, ya nada más por esa razón te conviene cambiar de marca. Dejar de comprar donde compras, ¿sí? Porque si te invito a que leas etiquetas de las cosas que ya compras en el supermercado. Si sabemos leer etiquetas se nos quitan las ganas de comprar productos de la competencia. Yo a mi familia introduje productos de Oriflame y siempre los compro al menor precio. Cuando tú eres un socio de Oriflame te acercas a lo mejor. La compañía no te condiciona un pedido mínimo y tú tienes acceso a comprar productos en línea. ¿Cuánto es lo que ganas? ¿Cuál es la diferencia entre ser socio y no ser? Pues que desde un producto te acercas a un mínimo 30% de descuento, ¿no? Cuando eres socio. Y esa es una primer manera de ganar. Otra manera de ganar. Hay gente que quiere utilidades rápidas. Y el hacer un, el colocar un pedido a alguien que conoces al hacer una, un, un, una venta, pues te puede colocar, te puede sumar ganancias. Este, yo lo hice un, un, un catálogo. Nosotros tenemos una herramienta de consumo que cambia cada 21 días. Y cada 21 días yo tengo la posibilidad de comprar cosas para mi familia, pero siempre me voy a donde vienen las ofertas porque de precio de oferta todavía me quitan un 30%. Y al principio, como mis amigas no sabían que era Oriflame, querían probar la calidad. Y yo les di el beneficio de que yo les vendí. Pero les vendí nada más como 20 días. Porque cuando se dieron cuenta de la calidad, todas querían comprar. Y entonces dije, me la voy a pasar vendiendo, llevando y trayendo producto. Entonces hice algo que muchos ya hacían antes que yo. Lo que hice fue recomendarle a mis amigas que cambiaran de marca. Y entonces esa es una tercera manera de ganar. Y esa es la manera en que a ti te empiezan a sumar ingresos que pueden ser desde 80 pesos. Los míos fueron desde 550 pesos. Pero empiezas a ganar poco, pero empiezas a recomendar a pasar la voz y la compañía te empieza a regresar dinero. Yo quiero que veas estas dos gráficas. Una muestra ingresos lineales. Ingresos lineales los puedes tener por venta o los puedes tener en tu trabajo actual. ¿Sí? Porque a lo mejor eres empleado y para que te suban el sueldo, ¿cuánto tardas? Pero igual te gusta vender y Oriflame te da la libertad de que lo que tú le compres, tú hagas con el producto lo que tú quieras. Porque igual eres un socio que nada más consume, pero es un socio que tú quieres vender. Acompañate de la libertad de hacer lo que tú quieras. Pero yo quiero que te enfoques en esta tercera manera de ganar dinero. Porque somos muchos los que somos testigos de que esta es la mejor manera de hacer Oriflame. Cambias de marca y empiezas a recomendar. A mí me encanta recomendar cosas. Toda la vida lo he hecho. Yo digo que si a mí me recomendara, a mí me pagaran por recomendar películas, mis bolsillos estuvieran llenos de dinero. Porque cómo recomiendo películas. Es una de mis pasiones, aparte de ser mamá, de mis pasiones es recomendar. Pero cuando yo supe que Oriflame, si tú usas el producto y estás contenta y haces un cambio de marca, la compañía te regresa dinero. Y esa manera me gustó. Porque esa manera la puedes hacer tú y la puede hacer cualquier persona. Aquí, en esta tercera manera de ganar dinero, está la gente que no solamente quiere ganar $500,000 o $2,000 pesos. Aquí hay mucho más dinero. Aquí hay dinero para la gente más ambiciosa. ¿Y cómo es que comenzamos? ¿Cómo comenzamos a crecer esos ingresos que pueden empezar a ser desde $80 pesos hasta mucho más? Comenzamos pasando la voz. Así es como comencé yo. Empecé a consumir Oriflame. Empecé a hacer un cambio de marca. Me enamoré y me apasioné del producto. ¿Sí? Pero como tú también, yo estaba buscando posibilidades para sumar ingresos. Y entonces vi esto muy conveniente y empecé a pasarle la voz a mis amigas. Aquí se trata de hacer consumos y de hacer redes de consumidores. ¿Sí? ¿Cómo nos paga la compañía? La compañía tiene un sistema en donde te suma puntos. Nuestros catálogos duran 21 días. Y en 21 días suma Oriflame tus consumos y los consumos de tus amigas y de las amigas de tus amigas y hasta el infinito. A partir de 200 puntos de consumo en red, a ti te empiezan a regresar dinero. ¿Cuánto? El 3%. Pero cuando tú ya tienes un consumo de 450 puntos, estás hablando más o menos de 4,000 pesos, un poquito más. Porque el valor en punto en Oriflame actualmente es de 10 pesos con 52 centavos. Entonces, tú empiezas a sumar puntos desde tus consumos y los consumos de tus amigos y los amigos de tus amigos y te empiezan a regresar consumos. Te voy a platicar mi historia. Yo empecé consumiendo. Yo empecé a invitar 5 personas y al cabo de 3 meses, de 5, terminamos siendo 64 personas. 64 consumidores que en red me dieron utilidades o comisiones, como le quieras llamar, de 10,000 pesos mensuales. Y te voy a platicar. En mi primer catálogo llegué al nivel de como 1,100 puntos y la compañía me regresó 555 pesos. En el segundo catálogo yo llegué al 12 porque ya no éramos 5 personas. Terminamos en el primer catálogo siendo 9. Y en el segundo ya éramos casi 20. Pero en el tercero ya éramos más de 30. Y la compañía me estaba regresando bonificaciones de 3,400. Cuando yo, yo me acuerdo, cuando yo recibí 3,400 pesos, me empecé a entusiasmar más. Y mis amigas me dieron mi nivel de entusiasmo. Y las que solamente querían consumir, entonces también empezaron a recomendar. Y con el esfuerzo y la ayuda de todas, terminamos siendo en 5 catálogos 64 consumidores. Ellas también ganaban. Pero lo que yo ganaba al final del catálogo eran casi 7,000 pesos. Cuando tú llegas a ese nivel de 7,500 puntos en red, la compañía te llama que eres un 21% destacado. El 21% es el máximo nivel de comisión que te regresa a la compañía. Pero aquí se trata de que si tú llegas al 21% y repites este nivel en red con todos tus amigos, en red, 7 veces más, que hagas este consumo 7 veces más, la compañía te va a decir que eres un, te va a nombrar que eres un socio ya no destacado, sino distinguido. Y ahí se empieza a poner buena la cosa. ¿Por qué? Porque 10,000 pesos a mí sí me cambiaron la vida. Pero ahí fue donde yo determiné que el negocio un día lo iba a cerrar. Porque si logré hacer esto con 10 horas a la semana, imagínate si le, si le, yo pensaba, si le dedico más tiempo, pues entonces voy a doblar mis ingresos. Entonces, cuando yo tenía año y medio en Oriflame, cerré mi negocio. No lo pude cerrar antes porque estaba muy endeudada y necesitaba ingresos de los dos lados. Pero cuando yo cerré mi negocio, yo lo cerré cuando ganaba, no ganaba lo que ganaba en Oriflame. Pero sí tenía toda la seguridad que con una compañía como Oriflame, a mí las cosas me podían ir mejor. ¿Y de qué se trataba? De que yo ayudara a que los demás lograran lo que yo. Y cuando yo supe que en Oriflame hay bonos en dólares, ¿por qué? Porque si tú ayudas a tus amigas a llegar a ese 21%, o sea, a esos 7,500 puntos en red, la compañía te va a ir dando más bonos en dólares. A mí me dieron 1,000 porque llegué al consumo de 7,500 y lo repetí 8 veces. Pero aquí se trata de formar redes al 21. Y por cada red que vayas formando, vas escalando en la posibilidad de más ingresos cada tres semanas, pero aparte de bonos extras en dólares. Y entonces, ahí fue cuando yo dije, con razón ya vi que en una premiación, porque hay eventos que la compañía organiza, y empecé a ver cómo las personas que iba conociendo en el transcurso de mi trayectoria en Oriflame, iban siendo reconocidas con bonos en dólares y luego que se iban de viaje. Y entonces a mí me interesó, dije, no, pues más rápido cierro mi negocio. Determiné hacerlo y entonces cuando yo ayudé a que dos de mis amigas lo hicieran como yo, bueno, pues entonces ya no me nombraron un socio, un socio distinguido por haber cobrado 1,000 dólares, sino que ayudé a que dos amigas cobraran 1,000 dólares y entonces pasé a ser un socio oro y con la posibilidad de viajar al extranjero. Pero entonces, si ayudas a una tercera, eres un oro senior y te dan un bono extra de 3,000 dólares. Pero me emocioné cuando me dijeron, si ayudas a la cuarta, vas a ser un socio zafiro y entonces te van a dar un bono extra de 4,000 dólares. Y luego muchos hablaban de un plan de retiro, un plan de jubilación. Y entonces vi que la gente que llega a ser una estructura de ayudar a seis amigos a cobrar 1,000 dólares, cada uno de ellos, vi que se podían jubilar. Y dije yo, ¿y cuánto ganan? ¿Con cuánto se pueden jubilar en Oriflame? Y vi que los ingresos mensuales eran de 60,000 pesos por lo menos. Y eso fue lo que cuando a mí me mostraron esta oportunidad como la que estás escuchando hoy y vi que había bonos en dólares, dije yo, oye, pues ser un socio diamante en Oriflame, cobrar 16,000 dólares extras, aparte de tus comisiones de cada 21 días, que empiezan, yo empecé de 500, pero empiezan a subir a más dinero, me empecé a emocionar. Dije yo, ¿y en cuánto tiempo me puedo jubilar? Cuando yo entré a Oriflame, los diamantes se hacían en cuatro años. Ocho años antes se hacían, en ocho años tal vez, pero ahora tenemos a favor la tecnología. Sí, el internet, el mundo se maneja por internet en línea. Y entonces nuestro negocio está tan actualizado que tú puedes hacer el negocio con un clic. ¿Sí? Nada más, claro, queriéndolo hacer y disciplinándote. Y entonces yo casi me estoy acercando a esa meta en donde yo puedo decidir jubilarme. Yo quiero que veas este plan del éxito. Es una escalera en donde tú vas avanzando conforme te vas comprometiendo contigo y con un equipo. ¿Sí? Porque tú puedes hacer consumidores en Oriflame con muchísima gente que decide solamente consumir. Pero hay gente que también decide vender, todos los puntos se suman independientemente de lo que tus amigos compren. Pero para que a ti Oriflame te regrese dinero, debes de ser congruente. Debes cambiar de marca como lo hemos hecho muchas personas. Hacer 100 puntos en Oriflame para que te regresen dinero no es nada que te quite el sueño. Bien me dijo una de mis hermanas, fíjate los suecos que generosos son, Aida. ¿Por qué? Le digo, porque no quieren tu dinero. 100 puntos los haces de un consumo natural en tu familia si decides cambiar de marca. Y entonces todos empezamos de cero. Pero en la medida en que tú te comprometes con un equipo que quiere ganar, pues entonces empiezas lo bueno. Yo tengo mucha gente que consume, otras que venden. Pero yo enfoqué mi energía en las primeras amigas que me dijeron que ellas también querían recomendar y que querían ganar. El nivel en donde estoy es de los bonos en dólares en las partes azules, voy en la última. Me estoy acercando a la primera de los amarillos en el diamante. Pero yo no conozco a los diamantes de Oriflame que digan yo ya no quiero más. Porque ya agarraste experiencia, porque ya aprendiste a soñar, porque te encantó la idea de ayudar. Y estás emocionado y estás entusiasmado con el proyecto que ya te ha cambiado la vida. Ahora, yo pregunto, ¿cuánta gente de verdad hay allá afuera, luchando todos los días? A diario conozco gente, bueno, que ni siquiera se atreve a soñar, porque las condiciones actuales del país no están para eso. Mucha gente despedida. Y entonces, ¿de qué se trata? De que pienses en ayudar a la gente que está a tu alrededor. Que no pienses en ti, que pienses en el otro, porque pensando en el otro por añadidura, llega lo tuyo. Bueno, estas son imágenes que muestran mi trayectoria en los cinco años que tengo en Oriflame. He cobrado, como les digo, cuatro bonos. En suma son 10 mil dólares. Empecé mis ingresos en 500 y ahorita van en más de 40. Entonces, yo tenía 48 años, ahora tengo 53 y soy contadora, soy mamá, soy emprendedora, soy comprometida. Pero aún con todos los talentos que tengo y las habilidades y de lo que Dios me proveyó, yo no pudiera en un trabajo convencional estar viviendo la vida como la vivo ahora. Entonces, ¿por qué es que he tenido el éxito? Porque sumé esas habilidades, ¿sí? Esas buenas actitudes de mis amigas, esas experiencias de vida, esas profesiones que cada una tenía, y sumamos, sumamos para ganar. Y esto, pues, no se hace solo. Esto se hace en un equipo. Yo escogí un equipo de personas que, como yo, se querían comprometer para ganar. Mi red, yo la llamo Pegaso. Somos líderes de corazón porque venimos de la red de Yuli. Pero mi equipo, a mi equipo yo ya le di una identidad y somos el equipo Pegaso. Un equipo del que me siento orgullosa. Aquí vemos como 10 personas, incluyendo conmigo 11, hemos cobrado los bonos de $1,000. En mi organización ya hay 10 socios, 11 socios distinguidos. Y hay 3 socios que están en proceso de calificar para cobrar sus primeros $1,000. Y una de ellas ya también cobró el bono de $2,000. Pero estoy bien orgullosa. Es un equipo comprometido. Es un equipo al que guié al principio porque empiezas enseñando. Primero comienzas enseñándote y luego comienzas a enseñar. Y la verdad es que estoy muy orgullosa con lo que cada uno desde su trinchera ha hecho. Respetando los tiempos que cada quien tiene. Pero ¿con quién me junto yo? Con la gente que quiere lo que yo. Porque hay gente que se quiere ir a un paso tranquilo. Bueno, yo la dejo que se vaya un paso tranquilo. Pero la verdad es que esto es tan bueno que yo le he puesto un ritmo más rápido. Si tú quieres resultados, no tomes una hora a la semana. Haz Oriflame por lo menos una hora todos los días si quieres que te resulte. ¿Sí? Y en Oriflame no solamente se trata de que ganes dinero. En Oriflame a mí me encantan los suecos porque son congruentes. Si hay trabajo, pero que haya también diversión. Entonces, a los que nos comprometemos y ayudamos y que ya empezamos a ayudar a dos personas a cobrar mil dólares y que eso nos acredita ser un socio oro, a partir del socio oro te empieza a cambiar la vida. Porque entonces Oriflame ya te trata de otra manera. Te reconoce el esfuerzo de liderazgo y te lleva a los mejores sitios en todo el mundo. Yo ya he tenido la posibilidad, la fortuna de viajar al interior de la república porque tenemos un viaje nacional por año. Viajé a Los Cabos y viajé a la Riviera Maya. Sí, este año. Pero el primer viaje internacional fue a Punta Cana en el 2013. Siempre son en el verano los viajes oro. En el segundo tuve la posibilidad de viajar a París. Un viaje espectacular. Cada viaje te trae una enseñanza. Yo me acuerdo que en el primero yo quería así como conocer a esos líderes que estaban haciendo las cosas también, que yo quería aprender de ellos. Ahora en mi viaje a Nueva York, yo ya esas personas que conocí hace dos años en un primer viaje internacional, pues ahora ya las considero mis amigas y mis amigos. ¿Qué vives en un viaje de Oriflame? En un viaje de Oriflame te das cuenta de la grandeza de la compañía, de la organización, del tipo de personas. Claro que un viaje te acerca a más ingresos porque ganas más, pero te acerca a la posibilidad de conocer gente y compartir experiencias que te suman para que tú sigas aprendiendo de la gente que lleva un paso más arriba. Te das cuenta que te tratan como rey, regresas fascinada y lo importante es que este es un proyecto con mucho movimiento. Termina un catálogo y te están poniendo cosas para que ganes. Termina el otro y ya te están avisando que viene para el siguiente. Es una compañía con mucho movimiento y es una compañía que siempre te cuida y quiere lo mejor para ti. Y aquí se muestran imágenes de que también me la pasé en Nueva York con Héctor. Viajamos en helicóptero. Yo soñaba con ver una obra musical en Broadway, la tuve. Yo veía esa la Catedral de San Patricio, donde se casan los famosos y yo ahí me tomé una foto. Me subí a las torres más altas, soy un poco aerofóbica, pues perdí el temor a las alturas. Te la pasas muy bien. Y hay una noche de gala donde las personas somos reconocidos porque hemos cobrado, tenemos títulos nuevos porque hemos desarrollado líneas en donde las personas están ganando. Y entonces aquí también muestro cómo me la pasé con los líderes más grandes que son Yuli y Ramón, pero también con el equipo de muchas personas comprometidas como yo con el proyecto y que hubo bonos desde mil dólares hasta 24 mil dólares. Y entonces las expectativas de Oriflame siempre van a ser diferentes para todas las personas. Pero como te digo y te repito, a mí en Oriflame a mí ya me enseñaron a quitarme los miedos, ya me enseñaron a querer todo en la vida y si otros pueden, porque yo no, ¿verdad? Y entonces yo digo, si yo puedo, ¿por qué tú no? Oriflame siempre pone para ti lo mejor. Cuando tú eres un socio nuevo, te recomiendo que le preguntes a la persona que te invitó sobre un programa de bienvenida, ¿sí? Porque tienes cuatro catálogos consecutivos donde pruebas producto y aparte tienes la oportunidad de comprar paquetes a un precio, a un precio muy, muy barato. Paquetes de más de 500 pesos que los compras a 54.90. Pregúntale a que te invitó porque eso es sumar. Y hay programas de reclutamiento. ¿Qué es reclutamiento? Bueno, cuando tú invitas a las personas a cambiar de marca y ellas hacen consumos por lo menos de 100 puntos. Entonces, ahorita hay un programa que yo te invito a que no solamente pienses en que tú te los quieres ganar. Si tú terminas de hacer esto como yo y como muchas personas, yo te invito a que pienses a quién puedes ayudar y que los invites a que ellos se los ganen. Porque es la manera en como recomendamos y en como nos pone Oriflame las herramientas para crecer nuestras redes. Porque si yo me gano los regalos es porque yo invité a las personas a que cambiaran de marca. Tuvieron un descuento. Pero las motivo y les platico que por recomendar van a regresarles dinero. Y les platico de ese plan del éxito maravilloso y de esa escalera que tribuonos en dólares y libertad financiera. Y entonces ellas deciden si quieren hacer lo mismo que yo. Entonces las ayudo también a que entonces ellas con sus amigas pasen la voz. Así es como se construyen las redes en Oriflame. Ahora, somos una compañía que respeta lo que tú decidas. Si quieres ser un socio consumidor, va. Si quieres ser un socio que venda, también. Pero, ¿qué te conviene? Te conviene comprometerte, ponerte metas, escoger un buen equipo, ¿sí? Te conviene ayudar. Te conviene hacer la parte de que por recomendar te regresen dinero. Eso es lo que te conviene. En Oriflame tú eres el jefe. Por eso hasta los más ocupados como yo, yo tardé mis y medio en querer saber de la información porque no tenía tiempo. Y miren la que no tenía tiempo y ya soltó lo que tenía antes, ¿no? Somos una compañía que siempre está pensando en el desarrollo de sus líderes, de qué manera se le apoya. No somos una compañía que te dé un número de socio o somos socios que te dé un número de socio y ahí te dejemos. Siempre te ayudamos a llevarte de la mano, a llevarte de la mano en los primeros pasos. Tenemos un sistema y ahora contamos con un material impreso en donde en tus primeros días, 90 días, te llevamos de la mano. Qué hacer en tu primer día, en tu segundo, en tu tercero, qué hacer en tu primer catálogo de 21 días, qué hacer en tu segundo catálogo de 21 días. Y cada día vas a tener de la mano de quien te invitó y de su líder ese seguimiento para que tú tengas éxito en lo que vas haciendo. Y que te emociones y te entusiasmes, porque cuando yo recibí 500 pesos, dije, ya está el dinero para la clase de mi hijo. Pero tú decides, tú decides qué tan lejos quieres llegar, cuánto quieres ganar, cuánto tiempo le vas a dedicar. Son cosas que tú decides. Pero yo te recomiendo, si quieres hacer esto en serio, entonces capacítate. Porque para cualquier área de la vida, tú necesitas capacitarte para que te vaya bien. Sea lo que te quieras dedicar, la capacitación es vital. Y entonces, ¿por qué te conviene estar en Oriflame? Porque los fundadores apostaron a una industria que se mueve. La industria cosmética es la industria que más dinero genera en el mundo. Y estamos en una compañía fuerte que cotiza en la bolsa de valores de Nasdaq, la más segura del mundo, en una compañía con ética y en una compañía que te trata como reina. Y que si tú conviertes la belleza en tu negocio, das un cambio de vida y un cambio total de vida. Por eso te conviene sumarte a este proyecto que tiene todo para ganar. Porque estamos en la industria que más dinero genera. Y aparte, antes no nos cuidábamos, el aspecto físico lo dejábamos a un ladito. Tiene cosas que te van a hacer sentirte bien. Y bueno, a mí esta imagen me encanta. Yo me acuerdo cuando estaba hace ocho años inmersa en deudas y en ver qué iba a ser yo de mi vida, porque tuve una fractura en mi relación de pareja. Y nos quedamos solos, mi hijo y yo. Y fue cuando emprendí mi negocio propio. Pero cuando yo tenía mi negocio propio, yo vi esta película hace ya como diez años. Se llama En busca de la felicidad. Te recomiendo verla si no la has visto. Pero si ya la viste, estarás de acuerdo conmigo. Hay un momento en la película en donde él habla de felicidad. ¿Por qué? Porque le dio felicidad y le provocó felicidad haber logrado la meta que se propuso. Pese a cualquier adversidad, yo te invito a que sueñes. Y sueñes en grande. Pero que si quieres lograr en tu vida esa palabra, felicidad, si quieres vivirla todos los días, entonces yo te invito a que aprendas a brincar obstáculos. A que te pongas una meta tan grande y la quieres y determines quererla hacer para que entonces llegue a esta palabra. Esa palabra yo la vivo, pero la vivo por ver un equipo al que guíe, al que sigo guiando, porque no solamente quiero que mis amigas sean oro, quiero que sean diamante y más, ¿sí? Porque es un ganar-ganar. Yo veo como la vida de mis amigas a las que invité es otra. Se han transformado. La que era más de casa ha descubierto habilidades que antes no sabía. La que tenía miedo la ha enseñado a que la tomo de la mano y vamos por lo que quiere. Es un equipo comprometido y yo he invitado a cinco, pero de ahí nos hemos desprendido más personas, que hemos ayudado a más personas. Y entonces te invito a que ayudes a que tus amigas un día digan, qué feliz estoy con lo que gano, qué feliz me siento de haber ayudado, qué feliz me siento de estar aprendiendo a soñar, qué feliz me siento de haber salido de esta situación, qué bien me siento de que a fulana la ayudé con esto y con esto otro. O sea, este proyecto a mí me atrapó el corazón. Este proyecto sé que es para todo, hombres y mujeres. Yo no me puedo quedar callada. Siento más pasión que hace cinco años. Soy testimonio de un cambio de vida. Mi vida ha dado un cambio de 180 grados. ¿Por qué? Porque antes no dormía, antes tenía deudas, antes no salía a restaurantes, antes iba a las plazas y no podía comprar lo que yo quería. Me limitaba. Ahora, bendito Dios, gracias a la invitación, gracias a esta oportunidad de que Oriflame está en México, gracias al esfuerzo de un equipo, gracias a las herramientas que pone Oriflame, gracias a Yuli que nos ha enseñado a soñar y que aporta para nosotros tantas cosas, gracias al director, gracias a tanta gente, de verdad, estoy cambiando la vida como ya no la había soñado. Mi vida tiene un cambio 180 grados porque ya no soy la misma en ningún sentido. Soy una mujer con más pasión, soy una mujer comprometida con el que quiere sumarse, soy una mamá satisfecha porque veo que mi hijo va a las clases que quiere, y claro, sigo soñando. El título que estoy por alcanzar es el diamante, pero si yo veo que otros están cobrando bonos de 8 mil, 10 mil, 12 mil, y Yuli ya nos puso el ejemplo de llegar a las esferas más altas, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? Comprometete con lo que quieres, afuera las cosas no están fáciles, ¿cuánto profesionista hay sin expectativas? ¿Cuántas amas de casa no quieren dejar a sus hijos? De verdad, no los quieren dejar, pero ¿cuántas habilidades tienen que pueden sumarse con las tuyas y con tu experiencia? Enséñales esto, no te quedes callada. Si han decidido por mí, si hubieran dicho, no, Aida, está tranquila con un negocio, veo que le encanta, de verdad, o sea, yo le agradezco a mi amiga que me invitó, porque no decidió por mí, me dio la oportunidad, la vi, y yo decidí. Así te invito, no decidas por los demás, piensa en tu alrededor, a quién le caen bien hasta 100 pesos, pero ¿quién está pensando en cambiar de carro? ¿Quién está a punto de ser despedido? Ve cuántas necesidades hay, invítanos pensando en lo que, en lo que ellos pueden conseguir en esto. Yo cuando veo un profesionista que sé que está de las 10 de la mañana a las 8 de la noche inmerso en su trabajo, le digo, ¿cuánto tiempo piensas seguir con ese ritmo de vida? ¿Ya te pusiste a pensar que si pasan 5 años, dime en qué vas a cambiar tu vida? Entonces le digo, ¿quieres que te ayude? Vamos sumando. Tú tienes cosas en las que eres más hábil que yo. Vamos sumando nuestros esfuerzos, nuestra actitud, nuestros talentos, vamos sumando habilidades. ¿Sí? Siempre lo digo, porque esto es hacerlo en equipo. Pero tienes que tener un gran sueño. A mí me hicieron correr, primero la clase de Héctor, pero después me hicieron correr mis deudas. Actualmente vivo tranquila. A eso te invitamos. Contacta a la persona que te invitó, que te diga cómo puedes tener un número de socio, que te hable del programa de bienvenida y te invito que desde este momento hagas una lista de contacto y pienses en aquellos a quien tú puedes ayudar. Yo te felicito porque si estás aquí es porque fuiste invitado. Agradece la invitación. Y si estás aquí es porque estás interesado en sumar ingresos. Estás en el lugar correcto para hacerlo. Estás en la compañía que lo que promete te cumple. Y estás en un equipo que te va a ayudar para crecer. Yo me pongo a las órdenes de todos. Aquí están mis datos. ¿Sí? Tengo una página web. Aquí me pueden encontrar. Y estoy a sus órdenes en Guadalajara. ¿Sí? Lo que se les ofrezca con mucho gusto. Los felicito por la determinación de querer hoy escuchar una oportunidad para ganar. Y tú decides qué es lo que quieres ganar. Tú decides qué es lo que quieres lograr. Es una decisión tuya. Es una decisión personal. No lo hagas por tu amiga. Hazlo por ti. ¿Cómo puede beneficiarte esto? Y si haces lo que muchos estamos haciendo de transformar la vida de los demás, te vas a sentir pleno como nos estamos sintiendo mucho. Pero hablando de mí, yo me siento plena y agradecida por este proyecto. Que Dios te bendiga y que tomes la mejor decisión. ¿Sí? México nos necesita. Les agradezco. Yuli, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir. Y espero verlos pronto. Muchas gracias.